¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pagón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Y con este repicar de campanas concluye esta ceremonia del grito de la independencia. En su 211 aniversario, la independencia de México inició, se celebra el inicio, el comienzo de la gesta heroica de la independencia de México. En esta oportunidad, pues esta ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tercera ceremonia del grito de independencia. Es una ceremonia inusual porque la tenemos prácticamente vacía en el Zócalo de la capital mexicana. Vamos a escuchar parte del himno nacional que se entona después de esta arenga patria. Y también recordar que celebra todo Centroamérica el fin de la independencia 200 años, el bicentenario de la consumación de la independencia. Escuchemos el himno nacional mexicano y regresamos en un momento. ¡Viva! 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 11 aniversario de la independencia de México, en esta situación particular por la pandemia de coronavirus es el segundo año consecutivo que se realiza con una plaza pública, con una plaza de la constitución o zócalo de la capital mexicana como también se le conoce completamente vacío, les voy a dejar algo de las imágenes de mi compañero Juan Ortega para que pues podamos apreciar la iluminaria y después el espectáculo que también habrá de luces y sonido, pero esta ceremonia se replica en todos los lugares donde se encuentran los mexicanos reunidos para conmemorar esta fiesta patria, la más importante sin duda de todo el país vamos a ir directamente hasta Los Ángeles con mi compañera Liliana Escalante para que nos cuente cómo se llevaron a cabo los festejos allá, Liliana, te escuchamos Mario, igual que en México, aquí también de una manera inusual, normalmente esta plaza sin pandemia sin esta contingencia hubiera estado repleta de gente no ha sido así ha habido mucho menos gente de la que normalmente ha habido, pero igual en el kiosco se puso un retrato muy grande del cura Hidalgo llegó gente, participaron de este sentimiento que significa celebrar la independencia de la patria en esta fecha y obviamente también se escuchó el grito de independencia el grito de Dolores en esta ocasión la dio la consul de México aquí en Los Ángeles Marcela Celorio muy emotiva por cierto y también Mario tenemos que decirte que bueno, la gente también piensa que tiene que comer y claro, el plato de esta época es de estos días es de este momento es los chiles en hogada porque es simbólico porque tiene los colores de la patria y vamos a escuchar también aprovechamos para hablar con un chef para que nos diga qué significa eso pero vamos a escuchar primero a la consul y su sentir en esta fecha muy emocionados porque contra viento marea pandemia seguimos aquí porque la mexicanidad siempre es un orgullo para gritarlo con un viva México y qué más que aquí en Los Ángeles la ciudad más grande con más mexicanos después de la ciudad el chile en hogada está cumpliendo 200 años fue creado por las unas monjitas Agustinas de Puebla en 1821 así es de que también aparte de la independencia estamos celebrando los 200 años del chile en hogada Mario Mañana es una obligación comer chiles en hogada bueno te cuento que estoy en la placita Olvera esta placita comenzó en 1781 fundada por 11 familias españolas y aquí hay mucho sentimiento hispano aquí es casi como obligatorio venir acá no solamente nosotros los hispanos sobre todo los mexicanos sino también turistas porque aquí hay una calle en donde se ve un poquito de México un poquito de lo que es Latinoamérica tiendas ropa artesanía música de diferentes países de Latinoamérica es importante destacar Mario que es imposible no sentir esa energía esa dinámica del sentimiento independentista este día bueno ahora paso contigo Mario gracias Liliana gracias por transmitirnos parte de ese ambiente y también hoy comienza el mes de la hispanidad en Estados Unidos porque es una celebración también en la cual se conmemora no solamente a las minorías mexicanas o centroamericanas que están festejando este día tan particular sino a toda América Latina y su contribución a la comunidad estadounidense es un mes que comienza hoy 15 de septiembre y concluye el 15 de octubre vamos a ir hasta Portland, Oregon que alguna vez fue la frontera la última frontera de México con Estados Unidos antes de que se establezcan las nuevas límites fronterizos pero vamos con mi compañero Gustavo Valdés que se encuentra allá para platicarnos un poco de qué se trata este mes de la hispanidad adelante Gustavo ¿qué tal Mario? aquí también tenía preocupación por la pandemia pero como puedes ver estoy calculando que unas 2 mil personas se dieron cita quizá un poquito más y eran mariachis se están yendo los charros que estuvieron participando en este evento en el que reconocen la creciente comunidad es la primera vez por ejemplo que el alcalde de la ciudad de Portland participa porque dicen que ahora los hispanos ya son el 10% de la población de esta ciudad pero también representan el 17% de los comercios en la ciudad el estado también está creciendo bastante hay ciudades en donde los hispanos son la principal mayoría con más del 50% de la población y lo bonito de celebrar el grito fuera de México es de que además participan personas de otras nacionalidades que aprenden de nuestra cultura con más del 50% con más del 50%